Los envases de plaguicidas altamente peligrosos se han convertido en un problema para el medio ambiente, ya que la mayoría son abandonados en el campo y algunos van a parar a los ríos y lagunas, ya que muy pocos se reciclan, señaló ambientalista Nora Marín. Es una problemática y reciclar este tipo de envases, digamos, es, como dicen, algo sorprendente, porque no todas las recicladoras están acopiando este tipo de envases para reciclar, ya que en su mayoría no se puede reciclar. ¿Por qué? Porque muchos de los productores no hacen el triple lavado y muchas cosas que tienen que hacer para que nosotros los podamos reciclar. Por ejemplo, Reciclanica está acopiando estos envases, pero tienen que venir con las siguientes especificaciones, que tienen que venir perforadas los envases y con triple lavado. Solo así nosotros lo podemos agarrar para poderlo hacer, para poder hacer reciclaje con ellos. Hay que clasificar este tipo de envases, pero en su mayoría sí pudiéramos reciclarlo y podemos hacer algo aquí en nuestro país antes que vaya a parar, digamos, a cualquier patio, o a cualquier calle que a la hora del invierno, si estos lo dejan, lógicamente va a contaminar nuestro medio ambiente, la tierra, lógicamente, porque dejan residuos de estos agroquímicos y esto viene a dañar más, digamos, a los ríos, a nuestras lagunas y esto es muy peligroso, tóxico para la población nicaragüense y a nivel mundial. Agregó que debe haber mayor responsabilidad con dichos envases. La cultura no la tienen, pero ellos sí saben que es un contaminante, ellos lo saben, lo que pasa es que también no saben qué empresa, dónde acudir. Los envases de plaguicidas por contener restos de estos productos son una fuente potencial de contaminación, donde el agricultor es el mayor involucrado al ignorar el manejo que se le debe dar a los mismos, que constituyen un serio y creciente problema para el ambiente y la salud. Noticias 12, Darlene Tellez.